Y llegó la entrega inmediata También a Canal 50 de la ciudad de Huaco Y lo estarán viendo para Huaco y para toda Camapa Mañana a las 12 de febrero de este gran evento Como es la apertura de la radio de Ferro Teixiwa La radio del pueblo, hermana de Telecentro La imagen de Camapa Quiero agradecer también al ingeniero Luis Guillermo Hernández Director de la Universidad Nacional Agraria C de Camapa Les damos una noticia muy importante Atención a la gente de nuestra comarca de Camapa Entre pocos, radio de Ferro Teixiwa Tendrá mil patios de potencia ¿Por qué? El ingeniero Luis Guillermo Hernández Hemos hecho un atrevo en conjunto, un convenio Con la Universidad Nacional Agraria Donde nos va a facilitar la antena de la Universidad Nosotros le vamos a comentar 10 tramos más Para que nos escuche A Tlalpaipa, en Guayabo, Montelverde Y Saba, norte y sur y centro de Nicaragua Gracias a la Universidad Nacional Agraria Aquí está en la hora con su presencia El director Guillermo Hernández A ustedes hermanos de Camapa, de las comarcas, de la ciudad Gracias por este apoyo Grande que den este medio de comunicación Los dos que son social, comunitarios, religiosos, informativos Y lo más importante, tener a Dios y a María Santísima Que siempre nos ha bendecido Hoy vamos a regalar, verdad, camisetas Van a también tener ustedes celulares de Movistar Y muchas regalías más Viva Camapa Viva Camapa Viva Rayo Otero Taizigua Gracias Vamos, vamos todos Con la primera camiseta de regalos esta noche A ver, necesito también un valiente O una valorosa Vamos a hacer un par de preguntas Facilito A ver, suba Sea balón O una haba Vamos A ver A ver, a ver Decime Dos hombres locutores De Radio Estero Taizigua Dos hombres locutores De Radio Estero Taizigua Para hacer un par de preguntas He oído nada más Como unas tres veces a la radio Está nueva Bueno, a ver Una persona que suba Fácil, fácil Tenemos mucha regalía Dos hombres A ver, díganme A ver A ver Otro uno La otra Perdón Mauricio Díaz Mauricio Díaz No, pero Se la damos Vamos Esperen eso Si tenemos para todo Vamos a hacer otra Otra tiradita Y luego venimos Con más prendo Faltan los celulares Falta contra la regalía Queremos agradecerle a Crotty Pollo Que está con nosotros por acá En este evento Y a cada uno de nuestros patrocinadores Por apoyarnos en este evento Gracias, la guapa Y seguimos Va con un teléfono La camisa Agarren Y ahí Se la ponen Se la ponen Bueno, seguimos con la música Luego vamos a hacer Más regalías Tenemos más Bueno, queremos informarles Ya vienen los regalos de celulares Por Movistar, ¿verdad? Y también otra noticia muy importante Telecentro y Radio Taizigua En enero Le traemos A los Carkis de México A ganarlo Con Nicoya ¿Quieren ver ustedes A los Carkis de México? ¿Quieren verlo en la guapa? ¿Sí o no? ¿No le gusta? Aunque con Nicoya No hace gracia Bueno, necesitamos más camisetas Ya nos traemos unos dos Dos, tres camisetas Para no venir con la música Luego vendrán Nicoya En otro set Todos quieren bailar Todos quieren disfrutar De cerveza Toña Para no irnos La parte de todos Los sabores En el norte Acá en la trajeta De Azogacán Radio Taizigua La hicimos A 102.5 La estación del pueblo La estación Está de moda Vamos a ver Se las traigan Margaría Calcomanía Camisetas Celulares Y después viene Lo mejor A los que nos gusta todo A los sabores Están muy fuertes ¿Cuántos quieren otra? Vamos a grabar Mañana está en la cobertura A partir de la torta de reunión Porque más 50 Más gente se ve De poco Así es Así es ¿Ok? ¡Voy, seguimos alcanzando! Boa Boa Anne oplane Por Boa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo la elección? Radio Tietero la insimula sus transmisiones de prueba. ¿Cuándo? 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 Nos da un pegador en la torre. ¿Cuándo le decime tres patrocinadores de este recente? ¿Está fácil? ¿Vamos a buscar? Vamos, síganlo. ¿Cuándo le decime una chiquita o la que ve? ¿La trae? ¿Está pensada? ¿Vamos? Bueno. ¿Lo vamos a dejar? ¿Vamos a hacer cuatro? ¿Está fácil? ¿Aquí andan varios? ¿Cuándo le decime el nombre y el negocio? ¿Divino o niño? ¿No? ¿Escime? Bueno, vean, ¿cómo es fácil? ¿Dónde hay comprado un recuento para su vehículo? ¿Va a irleño? ¿Escime el último? Pero no estoy ninguna chiquita. ¿Está fácil? ¿Ya está fácil? ¿Me caerían con dos más? ¿A dónde comprar? ¿Y cuál es día? ¿A mi coño? ¿Qué dos te elimino? ¿Qué dos te elimino? ¿Te voy a dejar la última oportunidad? ¿Te falta uno? ¿Son más de 10 los consideradores? Ahí anda Paz. ¿Tá cómo la vendo? ¿Aquí? por mí a la calzada a ver que le entregue a nadie bueno, lo vamos a hacer a ver al nombre del cabello largo vamos con otro teléfono de Movistar compartido en las 10 más a ver con la valiente con un barroco a ver decime ¿cuándo comienza la programación regular Radio Estela Caicigua? eliminado ¿cuándo comienza la programación regular Radio Estela Caicigua? eliminado no podemos vamos fácil otra persona ¿cuándo comienza la programación regular Radio Estela Caicigua? el hoy la fecha el hoy el hoy eliminado ya va el doctor la calidad el año el 8 de julio inició Radio Estela Caicigua sus transmisiones no está de prueba ni hidratando vamos a tirar agarre ¿quieren? vamos de Movistar compartida en las 10 más las libretas de Movistar vamos a tirar un par de chinelas pero vamos a tirar una y una ¿cómo hacemos? vamos 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 una mujer que quiere agarrarte un teléfono solamente voy a ir entre el de Movistar y yo ¿eh? me parece suavecito despacito sensual vamos vamos rato otra persona que quiere agarrar el teléfono vamos vamos si no venieron a una mujer es un caballero vamos a bailar es de Mauricio hay Mauricio no ha ganado el valor que ha de con Mauricio Mauricio quiere bailar hijo por Dios 100% DJ que te me hiciste DJ pongame algo bueno él va a estar sentado usted no era sensual después malcierto yo que me va a más saludoso todavía a mí suena DJ sincero mando mando bravo Mauricio mando Mauricio ¡Deladito, deladito, deladito! ¡Despacito, despacito, despacito, despacito! ¿Qué dicen? ¿Y ahora? ¡Faurito al suelo, Fabricio al suelo! ¡Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Eso es! ¡A lo mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Elementado al 100x1 me están diciendo! ¡Es lo mismo! ¡Sobar Brother! ¡Mauricio! A ver, tres promociones, te voy a avisar, te llegaron al finalista. Llamada que no tengo salvo. 100x1 voy. Y... Llamada de emergencia. Estas son las tres, se ganaron las chinelas. Y que me están haciendo un salvo mismo, hermano. Ahí viene un par de chinelas de baño. Un saludo a la gente, el paréntesis chico. Bueno, bueno, bueno. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!